Muy buenas chavales, aquí estamos, tenemos un Ford Fiesta 4 de 96, 75 caballos, como podéis ver, tapacubos perfectos, perfectísimos. Perfectísimos. Con otro visor diferente con los de coche, no sé a qué viene esto, pero es así. Sí. Mira esto, observar este gran detalle. A ver, hostia puta, al Ford de mi madre también, tío. Hostia, no se pone nada. Al Ford de mi madre igual, el Ford Fiesta. Bueno, ahora vamos a ir para adentro. Para adentro. Vemos que atrás es un poco estrechito. Mirad mis piernas, o sea, mirad mis piernas, no sobran ni un dedo. Y bueno, explícanos las prestaciones, ¿de qué año es este coche? Del año 1996 hasta el 99. Se fabricó, ¿no? Se fabricó. Luego ya vino el MK5, ¿no? Luego el MK5, el de los farros ronditos ya. Ah, de verdad. Y luego el de mi madre. Y luego el de tu madre. Exacto. Tiene 75 caballos. Sí. Y 915 kilos de peso. Ajá, ligero. Volante. A ver, el volante. Aquí tenemos el pito. Lojillo, ¿eh? Lojillo. Un atractor. Aquí dos botoncitos. El reloj. ¿Para qué sirven esos botoncitos? A ver, explica cada botón. Este es para que se desentele la ventanilla atrás. La luneta trasera. Sí. Y esta es la tiniebla trasera. Aquí tenemos el aire, super aire acondicionado de última generación. Sí. La radio de última generación. Pues no sé qué coño es esto, tío. ¿Qué es eso? Yo qué sé, tío. Mantallita. Muy importante. Cape. Muy importante. Cape usted la frontera antes de irse. La radio, le damos aquí. Y suena la radio. Perfecto. Sí. Tenemos un cambio de marchas. Muy bonito. Aquí primera. Segunda. Sí. Tercera. Cuarta. Quinta. Y marcha atrás. Importante. Marcha atrás. ¿Y el freno de mano dónde lo tenemos? Freno de mano aquí. Aquí que no me cabe el móvil entre los sillines. Ahí está. Freno de mano. Muy importante, tete. Exacto. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Limpia. Para los limpias. Una posición, dos velocidades. Sí. Y para abajo, cruz, cruz. Se lleva rápido tú, ¿eh? Intermitente derecha, intermitente izquierda. Sí. Ráfagas de largas, largas puestas, luces de posición y luces cortas. Y el... Y el... Y el velocímetro. Y el intermitente de cuatro. Y el intermitente que, como podéis observar, se saca. A mí se me cayó, se me cayó, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué marca el velocímetro? A ver. Cuenta revolución izquierda, ¿no? 7000. Sí. Que nunca he llegado. Sí. Y 220. Máximo, ¿no? Máximo. ¿El coche cuántos kilómetros tiene? ¿Cuántos kilómetros? 59.807. Medio depósito de gasofa. Medio depósito. Es gasolina, ¿no? Es gasolina. Y la de la derecha, temperatura motor, ¿no? Temperatura motor. Que ahora, como está apagado, pues no... Ventanillas. Ventanillas. ¿Color de las puertas? ¿A qué viene esto? A ver. Un poco... A destono, ¿eh? Un poquito. Un poco loco. Caracolas ahí. Pero bueno. Esto... Plástico bueno. Aquí tenemos la maneta de la puerta. La maneta de la puerta. Muy importante. Y aquí, mira. Cierre centralizado. Cierra esta y se cierran todas. Amigo mío. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos un... Ah, sí. Esto lo has puesto tú, ¿no? Muy importante. Sí. ¿Ves? El de Series S. Exacto. Tenemos una lucecita. Muy bonita. Tú la tienes delante. Y aquí tenemos espejito. Espejito. Hostia, se abre para abajo. Qué raro. Y espejito. ¿Y la guantera? La guantera. Muy bonita. ¿Grande o qué? Un vaso. Aquí tenemos para GPS móvil. Es verdad. Es verdad. Es cierto. ¿Qué más tenemos? Las salidas de aire. Airbag. Salidas de aire. Aquí tenemos dos centrales. Esta lateral. Sí. Allí otra lateral. Sí. Airbag. Solo aquí. Solo, ¿no? El copiloto se jode. El copiloto... Nada. Aquí pone, como podéis ver, SRS Airbag. Airbag, sí. Allí no pone nada. Nada, ¿no? Es que ahí no hay nada, ¿no? Aquí es hueco. Ahí no hay nada. ¿Qué más? Los... Un altavoces. Aquí abajo teníamos otro. Sí. Y al otro lado, pues dos más. Atrás, olvidados de abajo. Atrás no hay altavoces. Como veis, es un coche bastante coupe, la verdad. Bueno, para agarrarnos aquí... ¿Qué más? Para agarrarnos, tú no tienes... Yo no tengo. El conductor nunca tiene, nunca tiene. El conductor nunca tiene. Yo no tengo. El si... El si... Tiene hasta una mini percha ahí, ¿no? Sí, como una mini percha. ¿Estás viendo? Aquí también, ¿no? Botón de abrir maletero. Ah, hostia. Importante. Importante. Como habéis escuchado. Se abre maletero. Se abre maletero. Vamos para el maletero. Y hay una bandejita ahí para poner las cosas. Sí, una bandejita. Que podéis ver que está mi cartelita. Y poca cosa más. Y el cable que usas para poner el móvil, ¿no? Y el cable de la música. Vamos al maletero. Guay. Vámonos. Ah, por cierto, las ventanillas aquí se abajan con esto. Sí. Detrás esto, eh. Detrás manuales. Alanta automática. Guay. Portón de maletero. Un momento. Dieciséis válvulas. Importante, eh. Un momento, eh. Dentro. Por cierto, chavales. Seguimos con el Ford Fiesta. Ahora por fuera, ¿no? Exteriores. Exteriores, vamos allá. Observáis las dos luces. Solo tiene una de marcha atrás. Obviamente. Esta de aquí. La otra es antiniebla. Esta de aquí. Sí. Dieciséis válvulas. Importante. Importante. Dieciséis válvulas. Eso es bueno, eh. Marca. Ford. Y modelo. Fiesta. Ahí tenéis el tubito. Recién cambiado. Que se mueve, eh. Pero no pasa nada. Se mueve. Está ahí colgando. Matrícula autoalmogabars. Muy bonita. Autoalmogabars. Autoalmogabars. Y esta es una pelotina que puso mi abuelo. Ole. Que está rota, pero bueno. Aquí tenemos... Si queremos sacar algún día el de esto, simplemente con una tuerquita. Hostia, fácil, ¿no? Fácil. Entonces se limpia de atrás. Mira, tú tienes limpia de atrás. Yo, por ejemplo, no tengo, eh. Vamos al maletero. Vamos al maletero. A ver, ¿cómo se abre el maletero? ¿Desde adentro o desde fuera, no? Desde el botón. ¿Te habéis visto antes? Sí. O así, ¿no? Desde aquí. ¿Qué más? No se abre por completo. Obviamente, eh, eh, eh. Hostia. Esto nunca sabré qué es. Esto es el cierre. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? A ver. Esto que parece un altavoz, pero no os engañéis. ¿No es un altavoz eso? No es un altavoz. Esto no es nada. Mira. Aquí ves mi mano. Es verdad. Es que si fuese un altavoz estaría tapado por esta tela, ¿sabes? Aquí está mi mochilla de cola y bueno, varias cosas de mi abuelo. Bueno, el maletero no es muy ancho. Es muy grande. Hay que decir que eso es chapa, ¿no? Del fondo. Esto es chapa. Nunca se ha visto chapa en un maletero. Curioso. ¿Luz? Una lucecita. Y esto se puede... Estas cuerdecitas se pueden quitar, ¿no? Pues si no quieres esto. Por supuesto. Aquí podéis ver. Se pueden quitar. ¿Qué más? Pues... Maletero yo creo que más o menos bien, ¿no? Sí. Perfecto. Maletero perfecto. Vamos a pasar por la parte lateral del coche, ¿no? Un poquito. La vaca. A ver. Puntualiza. A ver. Esta vaca es postiza. Una vaca vino de serie con el coche. ¿Sí? No. No. No se puede sacar. Vamos. Mi abuela me mata. ¿Sí? Sí. Pues sí que le gustan las vacas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? El coche se puede cerrar por aquí y por la otra del piloto, ¿no? Y ya está cerrado. O sea, el conductor. Ajá. Y aquí no. Y ahí nada. Ahí nada de nada. ¿Qué más podemos observar? Intermitente. Intermitente. Exacto. Sí. ITV. Pasó ITV hasta 2015. Vamos a verla. A mí me toca el mes que viene, tío. Hostia. 2015. Aquí tenemos una salida de aire, ¿no? Parece ser. Mira. Una y dos, ¿no? Para que no esté calentito, sí. Eso es. Aquí tenemos lo mismo que he dicho atrás. La tuerquecita. Para cambiarlo, ¿no? Si quieres. Y los limpias delante. Exacto. Vamos a abrir el motor. A ver, mira. Por fuera un momentito. A ver, luces. Son pequeñas, ¿eh? Muy pequeñas. Las luces delanteras son pequeñas, ¿eh? Muy pequeñas. Respiradero central de delante. Respiradero con la marca. Y abajo. Y aquí la chapita del ganchito. Exacto. Abajo está, como podéis ver, el radiador. Un poco el radiador, pero no hay, no está la... ¿La qué? No está, no está la... La chapa. O sea, la tapa, tío. La rejilla no está. Se la han comido. Se la han llevado. ¿Qué más? Importante. Agüita. Agua. Ah, el agua, exacto. El agua. Agua. Los dos. Abrimos el cabot. ¿Cómo lo has abierto? Desde un botoncito. ¿No me lo has enseñado, ese botón? Hostia. Luego te lo enseño. Si hay alguna plaquita. Exactamente. Y levantamos. ¿Esta amarilla? Esta amarilla. Para abajo. Vale. Es importante. Si no, se nos cae en la cabeza. Hombre, no. La amarilla. Bien puesta. Eso es. Explícanos, a ver. 16 válvulas C-Tec S. ¿Y eso qué significa C-Tec? Muy buen motor. Que se lo han patiado. 1.25 litros. Motor 1250. O sea, 1.25. Eso mismo. Eso es. 55 kilovatios. 75 caballos. 75 caballos. 75 caballos. Batería. Batería. Esto, suspensiones a cada lado. Si. Esto, creo que es el líquido de frenos. Aquí el aceite del motor. Esto, la dirección. Líquido de dirección. Y esto. Aquí el mecánico al lado supervisándolo. Y eso. Y la hoja que saco al lado que la voy a quitar. Ya que estamos, no te quemes. Perfecto. Bueno, motor pequeñito, pero matón. El limpio a escondido. Ah, si. Ahí está. El limpio a escondido. Eso es. Y por ahí. Por el fondo que es. Que lo acabo de ver. Que no sé qué coño es. Eso debe ser lo de los... Pero bueno. Este coche tiene cosas muy raras. No os asustéis, chavales. No os asustéis. Y bueno. Me enseñas lo de cómo se ha abierto el capó por dentro. A ver qué tal. Importante. En su sitio. La varilla. Acá clac, ¿no? Ahí, clac, clac. Y ahora el motor. Y esto. Eso es. Vale. La palanquita para abrir el capó, chavales. A ver. Botón rojo. Palanquita esta roja. Si. Así. Esto que holgáis. Ajá. Amigo. Y ya está. Eh, guantera importante. Hostia, una mantena secreta ahí. Una mantena secreta ahí. Secreta. Con cositas. Es verdad, es verdad. Y... Bueno, chavales. Vale. Chicos, se nos ha dejado cosas importantes para acabar. Sí. Hay detallitos. Vamos a enseñar unos detalles. Eso es el depósito. Depósito de gasoil. Ahora lo que voy a abrir. Sí. Gasoil. Sobre todo gasoil. Hostia, gasolina, perdón. Gasolina del 95, ¿no? Del 95. Ajá. Vuelta. O sea, se abre con llave y todo, ¿no? Se abre con llave. Mucha seguridad. Qué raro eso, eh. Y cerrar para la derecha. ¿Y? Y clic. Clic. Vale. Una cosita. Aquí pone Tecno para que se sabe. Sí. Habla de intermitente izquierdo. Será el modelo, la serie, no sé qué mierdas. Ford, Fiesta, MK4 Tecno, ¿no? MK4 Tecno. ¿Qué más? Antenita. Ah, sí, la antenita. Correcto. Antenita. Comprada de mí mismo. Se ha descolorido, pero bueno. Pequeñita, ¿no? Pequeñita. Muy pequeñita. ¿Qué más? Las ruedas. ¿Qué tenemos por dentro de las ruedas? Tapitas de 13 pulgadas. 13 pulgadas. Dentro, frenos de disco. Delante y atrás, frenos de tambor. De tambor, ¿no? No frenan nada. Pero ahí están. De decoración. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una demostración. Una demostración. ¡Eh! Cinturón. Cinturones, correcto. Cinturones. El enganche. Sí. Vemos cómo se bloquea. Perfecto. Ahí estamos. Abrimos el coche. Vamos a ver cómo te colocas. Abre el capó. Aquí también te has dejado una guanterita. Una guanterita. Ventanas. Vamos a abrir el capó, chavales. Vamos a abrirlo. Os enseñaré cómo ruge. Vamos a ver. Varillita. Ajá. Y ahora veréis. Bueno, vamos a enfocar por aquí. Chavales. Esto ha sido todo, ¿no? Esto ha sido todo. Ford Fiesta MK4. Sí. Tecno. 125. 75 caballos Tecno. Del 96. Si os gusta bien. Y si no, pues nada. A mí no os gusta. Color morado, ¿no? Color granate mierda. Eso. ¡Eh! Alerón. Alerón, hostia. Alerón. Alerón. Muy guarro. Pero venía, ¿no? También. Esto aumenta 30 caballos más. Y el agüita, ¿no? Agüita trasera. Trasera. Ahí estamos. Y chavales, esto es todo por hoy. Y aquí os beso con mi espectacular y bonito Porsche. Pues nada, hasta la próxima. Chao.